Gracias por continuar con nosotros. Recordarles nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones. Diputado, estuvo con nosotros hace alrededor de dos semanas el director de AMET, Frener Bello Arias, a quien aprovecho para enviarle un afectuoso saludo. Y también participó y tomamos las opiniones de José Urtecho, que es un especialista en el área de seguridad vial, a quien además aprovecho para agradecer por su interesante colaboración. Y queremos hacer una especie de debate. Vamos a ver las preguntas que presenta José Urtecho, al director de AMET, las respuestas que nos da el doctor Frener Bello Arias, para que usted nos dé sus opiniones con relación a estas inquietudes. Veamos. ¿Por qué la ley de tránsito no se cumple para todos, para los choferes de vehículos privados y los choferes de vehículos públicos? Y en este sentido, en el vehículo público, ¿por qué no se utilizan los cinturones en los vehículos públicos y por qué se sobrepasa la cantidad de pasajeros establecida en la matrícula del vehículo público? Cuanto a la cantidad de los pasajeros, la matrícula del vehículo dice la cantidad de pasajeros que debe de llevar. Nosotros ahí estamos haciendo hincapié y las estadísticas son parte de lo que nosotros le estamos diciendo, que sí eso lo estamos cumpliendo al pie de la letra. Y el legislador tiene algo muy positivo, que cada vez que va a tomar una medida que tiene que ver con una ley, hace una vista pública. Entonces, es la oportunidad que tiene el ciudadano para exponer sus inquietudes, como la que está haciendo el amigo Urtecho, que pienso que sí, que la ley debe ser para todos. Bueno, nosotros creemos desde el punto de vista de la opinión de que la ley debe ser para todos, es una línea base fundamental desde el punto de vista jurídico y que la autoridad está embestida con ese derecho de aplicarla para todos, sin distinciones, no importa quién sea, que en el caso del transporte público de pasajeros, que era la inquietud más importante de Urtecho, la definición de que a ese sector también se le deben aplicar las regulaciones que se puede aplicar al transporte privado de personas y de carga también. Y en el caso del tema del cinturón, la ley que nosotros proponemos, la ley de movilidad de transporte, establece el cinturón en cada uno de los asientos donde aplique. Independientemente de que sea público o privado. Incluso en el transporte escolar, porque el proyecto de ley define cada una de las modalidades de transporte escolar, turístico, de funeraria, de carga, mercancías peligrosas. Y en el caso del transporte público, nosotros sabemos que en el caso de los autobuses, minibuses, autobuses grandes, indica incluso la cantidad de personas sentadas y paradas, porque usted sabe que hay personas que en el caso del transporte de buses de gran capacidad, tiene un límite, la misma matrícula de cuántas personas sentadas y cuántas personas paradas, porque tiene incluso los estribos donde las personas van paradas. En el caso del sistema de metros, también en los vagones. Desde el punto de vista del tema de lo que decía el director de AME, nuestro amigo Frenel Bello, que le mandamos nuestro saludo acá, el legislador siempre que tiene que ver a futuro, es decir, el legislador legisla para el futuro, para el porvenir. No es retroactiva las leyes y en ese sentido nosotros somos arquitectos de la sociedad que queremos. ¿Cómo nosotros como legislador vemos esa sociedad que queremos, esa sociedad que cada uno de los ciudadanos aspira en un estado democrático y de derecho? Veamos la siguiente pregunta. ¿Por qué hacen tantas pruebas y no hacen una definitiva inmediata? ¿Y por qué no las anuncian a la ciudadanía para que estén enteradas de dichas pruebas? Nosotros las anunciamos. Decía anteriormente que nosotros no hacemos nada que no sea con la aprobación del equipo técnico que tenemos, me refiero a lo que es planificación y desarrollo y estrategia. Mire, es importante. Yo fui director de tránsito y a ello apoyo al general. A veces le cargan a AME situaciones que no son responsabilidad de AME. Aunque AME tiene un departamento de planificación, desarrollo, estrategia y de normativa, y yo siempre he dicho que las funciones básicas de la AME o de la institución que se cree nueva debe ser la viabilización, la fiscalización y la sanción y que debe tener sus atribuciones. En el caso de la AME, cuando yo fui director de tránsito, coordinábamos todos estos cambios de sentido, de direcciones, la cerradera de los puentes, de los túneles, de los elevados, los programas de señalización con el ayuntamiento y con AME. AME es la parte fiscalizadora que viabiliza que las medidas que se toman, que siempre se toman y por eso yo la apoyo, bajo un estudio de tráfico. Se hace un estudio del tráfico, de oferta y demanda y se determina si las condiciones del entorno variaron porque el tráfico no es determinístico, es probabilístico. Puede ser que en un momento dado pongan una plaza comercial y cambie todo el entorno. No es estático tampoco. Entonces no es estático. Entonces las autoridades siempre tienen que hacer estudios continuos y determinar por qué se están produciendo los embotellamientos, los entaponamientos, por qué los niveles de servicio pueden degradarse de A, B, C a D y ver qué ha pasado en el entorno y tomar medidas que son positivas. Ahora, el ciudadano siempre, como le afecta su recorrido, por ejemplo, yo recuerdo que tomamos una medida en la 27 con Churchill en cuanto al semáforo y se atacó mucho y era porque se nos estaba trancando la Winston Churchill en horas que ya no eran pico en la Bolívar y en la Sarasota y el ciudadano entendía, pero el ciudadano entendía que le estaban vulnerando su derecho de su recorrido diario, pero estábamos beneficiando entonces a todos los demás. Entonces el ciudadano cree que cuando tú le afecta un derecho particular y a veces tú estás tomando una medida colectiva, pues le están haciendo un daño y la medida se está tomando a nivel colectivo. La AME está para viabilizar y permitir que los ayuntamientos que también deben hacer su estudio de tráfico junto con tránsito terrestre coordinado. Por ejemplo, antes de yo salir, tomamos una medida muy importante que benefició a los residentes de la zona oriental. Lo coordinamos con el exalcalde fallecido Juan de los Santos en Santo Domingo Este, con el alcalde del distrito de acá, con AME, que era utilizar el puente en contraflujo del puente Duarte, y nosotros le ahorramos dos horas de entaponamiento y ya la gente se levantaba más temprano y todavía esa medida se conserva. Eso no fue una locura, señalizamos todo, hicimos todos los estudios. Entonces lo que está haciendo la AME, nosotros lo valoramos aunque le afecte en primera instancia. Lo que debe es avisarse con tiempo y no tomar todas las medidas en el mismo día, que eso le pasó a un director de AME que agarró todos los cambios, lo hizo simultáneamente. Esas medidas deben irse haciendo paulatinamente y anunciando también, porque entonces tú creas un caos y un pandemonio en un momento especial. Claro, tenemos.